En Wearables, en Wearables presentamos novedades en dos áreas, Smartwatches y Curseras Files. Ya sabéis que nosotros no hacemos novedades, es que hacemos productos que van alrededor del móvil. ¿Por qué? Porque el móvil es el centro de nuestra vida digital y no digital. Bien, dentro de la gama de Smartwatches presentamos tres novedades, porque una de ellas ya la conocéis. Una de ellas es el Smartwatch Circle 2. Vamos, del mundo fashion, del mundo moda hacia el mundo sport. De menor precio a mayor precio. Y el modelo más barato es el Smarty Sleek, que tiene un precio de venta recomendado de 59€. Y que va a estar disponible en cuatro colores. Oro blanco, oro amarillo, oro rosa, plata y titanio. Y el producto que tenéis aquí, diréis, joder, pero si este producto ya lo presentaron esta gente. Sí, pero es que esta es la segunda versión. ¿Y qué mejoras incorpora? Que las tripas por dentro han cambiado completamente. Ahora utiliza un chip de MediaTek, MTK2502. Incorpora un nuevo sensor, que cuando giras el reloj se enciende la pantalla. Para que puedas verlo ahora, entonces puse el botón. Y además, la pantalla es nueva y es full laminate. La caja es metálica. Permite realizar y recibir llamadas directamente desde el smartwatch a través del smartphone. Es compatible con iOS y con Android. ¿Vale? Y además tiene funciones fitness. Como por ejemplo, pulsómetro, perdón, como por ejemplo, codómetro y monitor de sueño. Bien. ¿Qué más tiene? Tiene notificaciones. Puede recibir notificaciones de todas las apps en iOS. Que notifican en el centro de notificaciones. Y en Android, de las apps que tú selecciones dentro de nuestra aplicación. El reloj va a estar disponible en su segunda generación en septiembre. En estos cuatro colores, como os comentaba. A un precio recomendado de 199 euros. Aparte de a la hora, eh. Están muy bonitos, eh. Circle 2. Es igual que la anterior. Pero incorpora dos diferencias. La primera es la pantalla redonda. Y la segunda es que tiene pulsómetro. Por lo tanto, tú, desde la pantalla inicial, das en el corazoncito y ya entras al pulsómetro. Te puedes tomar el pulso una vez o puedes tomar el pulso continuamente. Si lo tomas continuamente, el nivel del precisión va a ser inferior. ¿Por qué? Porque si tú eres un runner y sales a correr y quieres tomar el pulso, necesitas una banda. Los sensores de muñeca son lo que son. ¿Vale? El precio de este reloj actualmente, 99 euros. Es acero o aluminio. Es acero o aluminio. O es plástico. No has pillado. Es metal. No has pillado. No has pillado. Pero te lo consulto y te lo digo. ¿Vale? Está disponible en estos cuatro colores, eh, 99 euros. En ambos dos puedes cambiar las pulseras. Le puedes poner de las muestras porque tiene un pasador universal. Nosotros tenemos pulseras sport en colores Fluor o pulseras en piel. Es un pasador universal. Y si no te gustan nuestras pulseras o te parece que te gusta otra más, porque quieres una metálica, te vas a un relojero y le dices, quiero una pulsera de esas. Y te pone la que tú quieras. Bien. Este ya mezcla el mundo fitness con pulsómetro deportivo con el mundo fashion. Y aquí ya vamos a un enfoque más deportivo. Y el primer modelo que tenemos es el Smarty 30. ¿Cuál es la principal peculiaridad de este reloj? Es que tiene una pantalla de tinta electrónica. Y eso le da dos virtudes. La primera, que se ve genial al sol. Y ahora vais a venir aquí para que veáis. Se ve genial al sol. Y lo segundo es que como las pantallas de tinta electrónica solo consumen batería, cuando pasan de hora, cuando cambian, solamente consumen batería cada vez que cambian los minutos. A no ser que estés haciendo deporte. Porque su principal atractivo es que te permite monitorizar hasta 24 diferentes tipos de actividad física. Y para muestra, un botón. Entonces, en este que tenemos aquí, se precargan 5, ¿vale? Las otras 24 están en la app y tú puedes cargar hasta 5 diferentes. La primera que tenemos en la app es correr. La segunda. Ahí. Ahí estoy. Abdominales. Baloncesto. Saltar a la comba. Flexiones. Y otra vez correr. Vale. Otra ventaja importante. Waterproof. IP67. Lo puedes sumergir. Puedes nadar con él. No puedes bajar con la bombona de oxígeno o bucear abajo. Vale. Un metrito igual. ¿No? Es sumergible cuanto a un metro. ¿Dinero? 89 euros. Precio recomendado.